Gracias. 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 Es un gusto saludarlos en el inicio de esta semana. Hoy, lunes 22 de agosto del año 2022. Estamos celebrando, llevando a cabo la mañanera número 47. Fíjense nada más, 47 lunes seguidos, ininterrumpidos, aún con la pandemia y estuvimos transmitiendo en grabación y otras en directo, pero sin audiencia. Y, pues, me da mucho gusto saludarlos y hoy estamos celebrando el Día del Bombero. Y por eso es que estamos llevando a cabo esta mañanera número 47 aquí en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos. Así que, pues, hoy reconocemos el valor de los bomberos altamirenses. Y no nada más altamirenses, los bomberos de Tamaulipas, los bomberos del país y los bomberos a nivel internacional, ya que ellos hacen una labor arriesgando inclusive su vida, protegiendo siempre a la población de todo tipo de adversidades. Estamos pasando imágenes donde podemos ver las condiciones en que se encuentran aquí estas instalaciones. Normalmente el presidente municipal viene cuando ya, ya está todo muy bonito y ya está todo resuelto. Pero en Altamira somos diferentes. Aquí somos diferentes. Aquí nos invitaron y venimos a ver las carencias y las necesidades que tienen estas instalaciones. Porque es importante para nosotros conocer. Y por eso yo quiero aquí reconocer y agradecer al síndico, a las regidoras que están aquí presentes, a los directores, para que vean ustedes, por algo nos invitaron, no crean que nada más para que vinieramos a la foto o que vinieran nada más a transmitir, porque es importante que restablemos estas instalaciones. Sobre todo porque los bomberos pues siempre están al pendiente de la población en todo tipo de adversidades. Cuando hay incendios, cuando hay desastres naturales, cuando hay accidentes, cuando hay contingencias y en cualquier situación que ponga en peligro la ciudadanía. Yo cuando ando en los recorridos, pues siempre me piden la intervención de los bomberos, porque pues hay panales de abejas, de abejas o ramas que están atravesadas y que impiden o que dañan o que afectan el suministro de la energía eléctrica. Y pues siempre están ahí al pendiente los bomberos. Por eso quise hacerlo desde aquí, para venir a conocer directamente las carencias y necesidades que tiene, porque a partir de este día, iniciamos la reconstrucción total de este edificio y también iniciamos el reconocimiento que siempre tenemos que tener a estas personas, hombres y mujeres que aquí están. Un saludo. A ver, volteanme la cámara para allá, para que saluden aquí al aeróbico cuerpo de bomberos, por favor. Voltean hacia allá. Aquí están, miren. Aquí están los bomberos, las bomberas también. Y aquí tenemos al comandante, a Pepe Torres. Acá lo tenemos acá arriba también, porque ahorita va a platicarnos de qué es lo que hacen. Y yo le pido a Dios, a nombre de mi esposa, un servidor, le pido a Dios la protección diaria para el desarrollo de su trabajo, porque salvaguardar la vida de las personas es una tarea noble e importante que realizan con un alto honor y respeto. Muchas felicidades hoy en su día, queridas y queridos bomberos de Altamida y de todo el país y a nivel nacional e internacional. Es un total reconocimiento a nuestro heroico y honorable cuerpo de bomberos que forman parte de la transformación positiva que está teniendo nuestra ciudad y que hoy celebramos su 18 aniversario. Pues es un heroico cuerpo de bomberos joven, 18 años apenas, pero con una gran tradición y demostrando siempre su enorme vocación de servir y su generosidad en arriesgar su propia vida para salvar la vida de los demás. Porque para los otros llaman ser un héroe, los bomberos lo llaman hacer su trabajo. Enhorabuena, Dios los bendiga. ¿Y hay un video? A ver, lo mandamos a video. Gracias. Para mí un ser bombero es poder servir a la comunidad, brindarle la ayuda a la ciudadanía. Es ejercer una profesión que desde pequeño me gustó ser y que actualmente lo estoy ejerciendo. No existe límite, como te lo mencionaba. Cuando uno quiera lo va a lograr. Y mírame a mí, que soy bombero, y mis compañeras siendo mujeres tenemos este derecho de poder trabajar aquí. Es muy grato saber que tenemos un gobierno que nos está apoyando, donde en gobiernos anteriores no tuvimos estos apoyos, hoy estamos viendo el cambio. Estamos muy agradecidos y a nombre de todos mis compañeros somos de parte del departamento del ex cuerpo bombero. Te doy las gracias al municipio y a nuestro presidente Armando Martín. Yo, la verdad, estoy muy agradecida con el señor presidente, con el maestro Armando Martín, ya que gracias a él hemos tenido muchos beneficios en este departamento, incluyendo equipo, mobiliario, mejor capacitación, mejores sueldos. La verdad, estoy muy agradecida con el señor presidente y con el cabildo que él acompaña. Pues estamos aquí nuevamente, les comento que se va conectando, celebrando la mañanera número 47 desde las instalaciones del heroico cuerpo de bomberos de nuestra ciudad. Y felicitándolos por lo mismo. Y bueno, pues hoy tenemos la grata presencia de un invitado especial, el doctor Gabriel Arcos Espinosa, director de CIDEPOR. Gracias, doctor, por acompañarnos. Y en un momento más nos va a hacer algunos comentarios acerca del Atlas de Riesgo y también de lo que empezamos a realizar en unos días más, ya formalmente, el desazor de la Laguna del Champayam. Como ustedes saben, ya tenemos ahí la draga, ya se botó hacia la Laguna del Champayam. Lo que estamos haciendo ahorita es conectando las tuberías ya para iniciar los trabajos. En todo ello contamos siempre con el apoyo de CIDEPOR, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Acuérdense que yo soy 100% UAT. Y mi esposa también, contadores públicos, un servidor licenciado en la Administración de Empresas, la maestría en Ciencia Política de Administración Pública y el doctorado en la Administración Pública, todo en la UAT. Así que por eso nos da gusto tener aquí a un representante de esta institución educativa de primerísimo nivel del sur de Tamaulipas, del estado y del país. Gracias, doctor. Y le voy a pasar aquí el micrófono para que se presenten, por favor, los síndicos y regidores que nos acompañan. Ricardo Vega Barrón, síndico segundo. Muy buenos días. Julián Mancilla, Gatete, decimos séptimo regidor. Muy buenos días a todos. Rosa Isela Duque García, noveno regidor. Buenos días. Adrián Olvera, regidor segundo. Buenos días. José Torres, comandante de Bomberos. Buenos días. Irvin Montes, decimos segundo. Hola, muy buenos días a todos. Carlos Tenorio García, director de Obras Públicas. A sus órdenes. Acá pasamos para los directores. Muy buenos días. Luis Roberto Márquez, director de Servicio Público. A sus órdenes. Muy buenos días. Claudia Fernández, directora de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo. Muy buenos días. Carlos Arriaga, director de Deportes. Buenos días. Rigoberto Silva Maya, encargado de despacho de la dirección particular. Bienvenidos. Buenos días. Santiago Cerecedo Maya, delegado de Tránsito y Vialidad. Muy buenos días. Licenciana Rosa Rangel Díaz, directora de Atención en la Juventud. Muy buenos días. Gabriel Arco Espinosa, director de CDPOR de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Gracias. Hola. Muy buenos días. Contador Público Yarado Ochoa, titular de la Unidad de Transparencia. Muy buenos días, presidente. Muy buenos días, señora Rosy. Omar Hernández Leínez, gerente de la COMAPA. Buenos días a todos. Rubén Herberto Zárate, director de Ecología y Medio Ambiente. Muy bien, pues muchas gracias por acompañar aquí esta mañanera número 47. Y bueno, iniciamos como siempre. Bueno, hoy iniciamos de manera diferente, ¿verdad? Hoy iniciamos celebrando a los bomberos y a las bomberas. Y vieron unas grietas que se ven aquí, ¿verdad? Le vuelvo a decir, se lo vuelvo a decir. Somos diferentes. Le decían, oye, le podemos ahí dar una rezanadita y le podemos pintar de blanco para que sea muy bonito. Le dije, no. Déjenlo como está. Déjenlo como está. Porque para que aquí todos nos demos cuenta cómo está el departamento, las instalaciones, y para que le pongamos atención, Carlos Tenorio. Mira cómo está. ¿Sí? Regidores, hay que aprobar un presupuesto aquí. Directores, hay que entrarle porque presumimos mucho a nuestros bomberos, pero no los tenemos en buenas condiciones en las instalaciones. ¿Sí? Gracias, compadrito. Muy amable. Bueno, entonces les comentaba que tenemos el reporte COVID. Fíjense que el COVID va cediendo poco a poco. Ya hay nada más 89 nuevos casos en Tamaulipas. Sin embargo, todavía estamos en semáforo naranja. Estamos en semáforo naranja y pues hay que seguirnos cuidando. Tampico y Madero también ya, en semáforo naranja. Y pues ustedes ya saben las medidas que tenemos que hacer. Pero Altamira seguimos siendo el más bajo en nivel de casos COVID. Tenemos en el último día el reporte de ayer con seis casos nada más, Madero 20 y Tampico 22. Eso quiere decir que pues que vamos muy bien en ese sentido. Hay que seguirnos cuidando porque lo que sigue es alcanzar el semáforo amarillo y después ya el semáforo verde. Y con eso pues ya nos estaremos librando de esta enfermedad. Quiero comentarles que el lunes, el lunes pasado, después de la mayanera acudí a Ciudad Victoria, en base a la invitación que nos hizo nuestro gobernador electo en Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal Anaya, para presenciar y ser parte de la presentación del comité de enlace para la entrega-recepción 2022-2028. Me dio mucho gusto este evento porque pudimos constatar cómo el gobernador del Estado Américo Villarreal y su señora esposa, la doctora María Santiago, cómo ellos están bien comprometidos para iniciar este primero de octubre la cuarta transformación en Tamaulipas. Pudimos escuchar ahí al doctor Américo Villarreal, su plan de trabajo, cuál es, hacia dónde quiere llevar nuestro Estado de Tamaulipas. Y nosotros en Altamira estamos muy complacidos y muy contentos de que ya próximamente a unos días se va a iniciar en Tamaulipas el trabajo que va a estar de la mano con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y aquí a nivel local, pues con el equipo que estamos ya trabajando y convirtiendo y transformando a Altamira en una gran ciudad. La cuarta transformación que llega a Tamaulipas, pues también ya llegó a Altamira, ya está en el país y solamente faltaba alinear los astros. Gracias a Dios ya se alinearon y viene una etapa de gran progreso para nuestra ciudad y para todo el Estado de Tamaulipas. También quiero comentarles que ese día en la tarde acompañamos a la diputada federal Blanca Aracel Inarro Panameño en la Asamblea Informativa en Tamaulipas de la Reforma Electoral que se llevó a cabo aquí en el Salón Sutra de nuestro municipio. Yo quiero agradecerles a los diputados federales, a los siete diputados federales y también al diputado federal que viene del Estado de México y quiero agradecerles porque siempre ellos distinguen a Altamira, sus procesos los arrancan en el municipio, los arrancan aquí en Altamira, sus informaciones, sus asambleas informativas. Hay que recordar que la Reforma Eléctrica también la arrancaron aquí en nuestra ciudad y pues ellos me dicen que se sienten muy a gusto aquí y pues yo también me siento muy complacido de que ellos vengan porque además del arranque de esta gira distrital de asambleas informativas, de la Reforma Electoral, pues también me acompañaron a arrancar una obra muy importante, una obra muy sentida del sector, de la Nuevo Madero, donde arrancamos la introducción del sistema de drenaje del sector número tres. Ahí quiero comentarles que pues estamos también trabajando en ello y queremos que los diputados federales también sientan la presencia y sientan la compañía de nuestro municipio porque también reconocemos en ellos pues todo el trabajo que han hecho. Ahí en las imágenes lo que están viendo es que invité a los diputados federales para que fueran a ver cómo estábamos armando la draga. Esto fue el pasado lunes, el pasado lunes que fue 15 de agosto, hace una semana. Y pues miren nada más, ahí veían todo el conflicto, se estaba armando apenas la draga y en un momento más les platicaré acerca de la votadura de la misma. Y pues vamos a mandar a video para que ustedes aprecien esto. Gracias. 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 vio favorecida porque ya lo arrancamos y me acompañaron los diputados federales muy contento por ello. Quiero decirles que hicimos un compromiso con todo el sector Nuevo Madero, los fresnos de que nuestra administración iban a contar con el 100% del drenaje ya trabajando ya estamos en ello y el próximo año vamos por el sector 4 y al siguiente vamos por los fresnos y concluimos todo el drenaje de todo ese sector. Ya vamos a dejar de estar contaminando las lagunas que convergen a ese sector tan importante en la Nuevo Madero Miramar y de toda la parte la parte sur de nuestro municipio vamos a mandar el video, aquí tenemos un video hoy estamos arrancando una obra muy importante para todo este sector sector Nuevo Madero aquí tenemos el sector 1, 2 el 3, el 4, los fresnos y pues desde la campaña hicimos un compromiso con ustedes todo ese sector de la Nuevo Madero los fresnos van a tener un sistema de drenaje muchas gracias por acompañarnos diputados en esta colonia tan bonita que tenemos y a mi presidente por todo lo que está haciendo por nuestra colonia estamos bien felices por todo lo que está haciendo aquí y ahora bien contentos por todos los diputados que tenemos aquí ¡Gracias! 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 Gracias. 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 de extensión desde aquí estamos viendo lo que está el trébol, aquí la entrada al puerto industrial a la mano derecha, a la mano izquierda hacia la avenida de la industria, hacia el norte pues es el boulevard Prímex, y hacia el sur pues toda esa avenida completamente sin señalamiento ni rayado. Por eso es que arrancamos el suministro y aplicación de pintura blanca en raya central separadora de carriles. Vamos a pintar también la raya lateral izquierda color amarillo y la raya lateral derecha color blanco en 11.5 kilómetros del corredor urbano, Luis Donaldo Colosio entre el distribuidor vial al puerto industrial y límite con Ciudad Madero. Las metas son 15.330 metros lineales de pintura en raya central, 46.000 metros lineales de pintura en rayas laterales. Vamos a enviar el video para que aprecien ustedes esta actividad que estamos haciendo. Nos saludamos desde aquí en este punto que es el trébol. Aquí va el boulevard de los ríos hacia el puerto industrial. De aquí inicia el corredor urbano que va hacia el municipio de Ciudad Madero. Pues decidimos iniciar el rayado que es el suministro y aplicación de pintura blanca. Tomamos la batuta, tomamos la acción, no la anotamos ni para el Estado ni tampoco se la anotamos al puerto industrial, sino que nosotros como ayuntamiento le vamos a centrar a esta inversión que por primera ocasión se va a realizar con discursos propios de este año también. Y hoy en día también. Antes de esto, pues ustedes ven, nosotros no pasamos la pelota para otras dependencias. Cuando tenemos que hacer algo, lo hacemos. Como ya lo hemos hecho en carreteras federales donde andamos bachando, y ahora en este interestatal también ya le hicimos un trabajo de bacheo, unos hoyes enormes que había ahí. Pero pues no andamos, oye, esto le corresponde al Estado, o esto le corresponde a la Federación, o esto le corresponde al puerto. Cuando vemos una necesidad urgente que afecta a los ciudadanos, pues es responsabilidad nuestra. No evadimos responsabilidades, menos las andamos pasando a otras dependencias. Por eso es que tomamos la decisión, porque este rayado va a salvar vidas a ese nivel. A ese nivel se los puedo asegurar. Y esa demanda que ustedes nos hicieron, pues ya la estamos cumpliendo. Acerca de los comentarios que me hacen en las redes sociales, Noemí Martínez Aguirre me dice, gracias, son de este momento, de este momento, en la transmisión que estamos haciendo. Porque comentarios traemos muchísimos en las redes sociales, pero de este momento es esta, gracias, porque ya se acaban las aguas negras de acá del fraccionamiento real. Ahí hay un compromiso que hicimos con la COMAPA, de que para el lunes 29 de agosto que iniciemos las clases, no debe de haber aguas negras en todo ese sector. Erisa Guadalupe me dice, buenos días, señor presidente, y a todos los que nos acompañan, muchas felicidades a los bomberos. Los mandan a felicitar a los bomberos. Un aplauso a los bomberos. Señor Armando, sería tan amable si nos mandara a desaguar y revisar la línea de drenaje en la calle Miguel Hidalgo, entre Francisco y Madero y Lázaro Cárdenas de Legío de la Pedrera. Esto forma parte, Omar, de todo lo que se está haciendo, los trabajos que van a quedar para el lunes 29 de agosto. Y ya van a ser definitivos, ¿verdad? Nada que el día 30, ahí están las aguas negras otra vez. O sea, el 29 de agosto es un compromiso y lo ratificamos aquí en presencia de todos, que todo el sector Pedrera, Paseo Real, todos fundadores, todo ese sector no va a tener ya aguas negras. Este es un compromiso serio que estamos haciendo. Es la reparación de los cárcamos, de las líneas de conducción, que ya se está trabajando en ello. Mary Blay, señor presidente, urge ya la pavimentación de la avenida Hidalgo, Santa Elena, urge ya se pavimente. Esta es la que comunica, la que colinda con nuestro municipio hermano de Ciudad Madero, que va hacia el contadero. Efectivamente, están en malas condiciones. Ya la tenemos programada a Carlos Tenorio para, en el siguiente programa de obras, poderla pavimentar. Es toda la hidralgo que va hasta allá, está baja hasta el contadero. Muy bien. Quiero aprovechar aquí para felicitar a Cintia Jaime, directora de comunicación. A ver, Cintia, ven para acá, por favor. Nos pidió permiso para participar en la carrera Héroes Ocultos, allá en Monterrey, Nuevo León. Y qué creen, puso muy bien alto a nuestra ciudad de Altamira, nuestro municipio. Obtuvo el tercer lugar de ocho mil corredores. Imagínense ustedes, nos fue a representar en la categoría 45, 49 femenil. Y pues, qué bueno, Cintia, que... Pero sí dijiste que ibas de Altamira o de Tampico o de Madero. No, Altamira. Yo soy del Club Altamira. Altamira somos todos. A ver, platícanos, rapidito. Rápido. Fue una carrera que se hace muy complicada. Estuvo detenida dos años por la pandemia. Es una carrera difícil porque son solamente cuestas, son puras cuestas. Por eso solamente es hasta 10 y 15 kilómetros. Son ocho mil corredores. Y bueno, con el trabajo que tenemos, no tengo la oportunidad de estar entrenando como lo hacíamos. Pero quiero agradecer, de verdad, muchísimo al presidente. Gracias, señora Rosy, porque a pesar del arduo trabajo, las veces que he llegado a pedirle permiso al alcalde para ir a alguna carrera o alguna competencia, yo sé que usted es deportista y está siempre a favor del deporte. Yo ya no soy una jovencita, no soy una niña ya. Ya pasé los 30 desde hace mucho tiempo, pero el deporte me gusta mucho. Y la verdad es que yo siempre pienso que voy a ser una abuelita corredora. Ese es mi sueño, ser una abuelita maratonista. Entonces, bueno, nos trajimos el tercer lugar para Altamira. Tercer lugar, femenil, 23, la mujer número 23. Y en general de todos los ocho mil, el número 73 en llegar a la medita. Así que Altamira, por Altamira, gracias. Muchas gracias. Pues Altamira sigue siendo baluarte y sigue siendo Altamira parte importante del deporte. Gracias, muy amables. Y eso nos da mucho gusto porque no solo impulsamos el deporte a nivel municipal con los jóvenes, sino también dentro de los servidores públicos, también el que quiera competir, el que quiera salir a otras partes, tiene todo el respaldo de nuestra administración municipal para que vayan a hacerlo. También quiero comentarles que nos reunimos en el cabildo y yo les agradezco mucho a los regidores y síndicos. Les agradezco siempre que las propuestas que les hago para mejorar las condiciones de vida de los altamirenses en acciones, en acciones, en obras, siempre me las aprueban por unanimidad. Eso quiere decir que cuando trabajamos en conjunto y con una sola idea y una sola meta de querer mejorar nuestro municipio, ahí está el cabildo dándonos el apoyo siempre. Y pues esto nos va a ayudar, nos va a beneficiar, porque vamos a contarles, decía, se incrementó el presupuesto en obra pública de 307 a 316.9 millones de pesos y nos va a dar la oportunidad para que podamos tener también a más obras y más acciones gracias al respaldo que nos brinda el Cuerpo de Cabildo, el Honorable Ayuntamiento de la Ciudad. Felicidades por ello. Muchas gracias, regidores síndicos. También ahí tuvo la participación el doctor Francisco Castellanos en esa sesión donde nos platicó acerca de la batalla de Altamira de 193 aniversario de la misma del 17 de agosto de 1829. Esta presentación inició con una semblancia y terminó con la presentación de copias, de coplas, perdón, interpretadas por nuestro cronista. Luego también visitamos las instalaciones del Centro Posco. Al día siguiente del Centro Posco, amigos. Sí, esto fue para darle el arranque de los cursos presenciales impartidos a la ciudadanía. Manualidades, computación, inglés, manicure y pedicure, spa, corte básico, repostería, cocina internacional. Son 111 alumnos inscritos que tendrán 20 horas de clases con instructores profesionales proporcionados por la empresa Posco. Cada participante recibe los materiales de trabajo por parte del Ayuntamiento de Altamira y al finalizar una constancia expedida por ambas dependencias. Gracias a Mr. Kim Jong, gerente general de administración de la empresa Posco México. Aquí tenemos un video para presentarles esta acción. En nombre de mis compañeras y compañeros de la novena generación que estamos iniciando los cursos, queremos dar un profundo agradecimiento a usted y a todo su equipo de trabajo por apoyarnos con esta iniciativa de poder apreter un oficio y desarrollar nuestras habilidades, así como también a la empresa Posco México, que siempre está impulsando y apoyando esta iniciativa. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor este momento para felicitarlas y felicitarlos a ustedes? Porque tienen el deseo de prepararse, capacitarse. No hay edad para capacitarlos. No hay edad para prepararlos. No hay edad para querer progresar. El centro de esperanza, como se lleva su nombre, es la esperanza de un mejor porvenir. Si es de no hay edad para poder avanzar y poder alcanzar nuestra vida. Con las empresas. Esta empresa Posco, amigo, pues tiene el centro de la esperanza ahí en Montialto y pues vamos a seguir haciéndolo. Es una muy buena comunicación que tenemos con los empresarios y esto nos está resultando en un gran beneficio para la ciudad. También quiero decirles que en la noche ahí estuve acompañando a Ernesto Chavana en su show. Ahí estuve un rato con ellos platicando y divirtiéndome con ellos. Son muy agradables y pues esta grabación de su programa que se llama No es Show, pues estuvo muy amena. Y bueno, pues yo les agradezco que sigan volteando a ver a Altamira. Ahora fíjense, hasta los programas de televisión de Monterrey vienen a Altamira. Pues qué bueno, ¿no? Quiere decir que Altamira sigue sonando fuerte, sigue sonando duro. Y Altamira sigue, ahora ya aparece en el mapa. Ya Altamira ahora se habla de la zona sur de Tamaulipas y luego se piensa en nuestra ciudad. Y pues eso nos da mucho, pero mucho gusto. Luego estuvimos también en la dirección de administración en comunicación con la Jefatura de Recursos Humanos, con el objetivo de capacitar a nuestro personal, llevó a cabo la conferencia de liderazgo en el servicio público. Y pues esto es importante, que participemos todos los servidores públicos, para que nos estemos siempre capacitando. Luego, en el muelle de la Laguna del Champañán, acompañado por el ingeniero Felipe de Jesús Chubega, director general del organismo Cuenca Golfo Norte de Conagua, el iniciado Íñigo Fernández Bárcena, presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del sur de Tamaulipas, del CIES, el ingeniero Omar Hernández Leines, gerente general de Comapa. También nos acompañó Gabriel de Sidipor. Y realizamos la botadura de una draga que a partir de inicio de nuestra laguna, vamos a rescatar nuestra laguna, la cual tiene una extensión de 200 kilómetros cuadrados. Con estas acciones podremos mantener el suministro permanente, ofreciendo una mejor calidad de agua para todos los ciudadanos. Juntos lograremos rescatar nuestro sistema lagunario. Los invito a presenciar un video, este video. Hace un momento cuando llegué aquí, estaba recordando, recordando, cuando arrancamos campaña en abril, y luego cuando cerramos campaña a inicio de junio, cuando mirando la laguna, le pedí perdón por todo el descuido y por todo el deterioro que le hemos causado. Y entonces, nos pusimos a buscar una draga. Hoy, la tenemos ya aquí, ya lista, para ser botada hacia la laguna y para que podamos iniciar un sueño. Por eso es que, hoy me siento muy contento de que podemos arrancar ya, por fin, a diez meses y dieciocho días de haber iniciado nuestra administración municipal que podemos arrancar ya. ¡Ahora! 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 Estamos muy agradecidos de veras con esta obra que se está haciendo. Nos beneficia tanto al sector que seo como a toda la ciudadanía, la orden industrial, la universidad y a todos mis amigos, parientes del río Tanecí que vienen a traer sus productos aquí, actualmente. La Cronacá ha apoyado mucho con la parte técnica, con la parte de los discípulos que se requiere y de cómo se debe llevar a cabo, pero se han haciendo el apoyo y los recursos de la decisión y lo que hacen en este caso para poder llevar a cabo su vida y de sus hijos. Altamira somos todos y la fuerza, el ejemplo, la punta de lanza del desarrollo del sur de Tamaulipas se llama Altamira. Altamira, buenos plazos. Pues esto es un gran acontecimiento para nuestra ciudad. Desde que estuvimos en nuestra campaña política nos comprometimos a buscarle una solución a la problemática número uno que tenemos en nuestra ciudad, pero no nada más en Altamira, la tenemos también en Tampico y en Madero, en la zona sur del estado, que es el problema del agua. Nuestro sistema lagunario se está muriendo porque cada vez tiene más asolve, más asolve y más asolve y eso lo que está provocando es que el cuerpo de agua cada vez sea menor, sea menos y en época de esteaje como la que estamos viviendo tenemos problemas de abastecimiento de agua potable limpia. ¿Por qué? Porque las plantas están succionando agua con lodo. Eso tenemos que resolverlo. Además, también nos va a generar que tengamos un permanente suministro de agua. Nosotros también tenemos claro que si no hay agua no hay vida y el agua es fundamental. Lo estamos viendo a nivel nacional, lo estamos viendo aquí muy cerca con nuestro estado vecino de Nuevo León cómo están batallando por agua. Los vecinos ahí con cubetas en pipas de agua. Quiero comentarles que nosotros mandamos una pipa de agua, de apoyo a las familias de Monterrey y de la zona conurbada porque queremos también ayudar con ese esfuerzo. Sin embargo, esa no es la solución. La solución es que tomemos medidas preventivas y eso es lo que estamos haciendo, tomando medidas preventivas para que no lleguemos a tener falta de agua porque tengamos las lagunas todas asolvadas. Este trabajo lo vamos a realizar por los próximos 18 meses. Es una tarea que nos va a arreditar una gran inversión. Pero yo estoy convencido que tenemos que ser punta de lanza. Nosotros tenemos que poner el ejemplo y seguramente se nos van a sumar empresarios, se nos va a sumar el puerto industrial, seguramente se nos va a sumar también nuestro gobernador electo, seguramente todas las fuerzas vivas se nos van a sumar a este proyecto de apoyo porque al final es un beneficio para todas y para todos los habitantes, para los ciudadanos, para el sector comercial, para el sector industrial, para la empresa privada, es un beneficio para todos los habitantes de la zona sur de Tamaulipas. Así que pues muy contentos de haber arrancado ya esta acción y pues nos sentimos muy complacidos y contentos como lo dice aquí Eddie Alán Ramírez que me acaba de escribir, dice excelente presidente y qué bueno que esté la UAT el CIDIPOR apoyando en sus actividades técnicas junto con su equipo del municipio. Por eso Gabriel, pues me da mucho gusto que estés aquí. A ver, acompáñenos Gabriel por favor. Otro comentario es buenos días alcalde, visítenos en la colonia Magdaleno Aguilar en la calle Pachuca, arréglenoslo, ya no aguantamos la polvazón que se levanta todos los días, ya parecemos visteces empanizados, esta calle está en muy mal estado y prácticamente según es calle principal al parque lineal por favor atienda mi llamado. Carlos Tenorio, ya está listo para atender el llamado. Claro que sí, con mucho gusto Yatsi Herrera. Otra, señor presidente, le quiero pedir al umbrado al lado de la escuela de Escandón, está oscuro, es lo que me pidieron los vecinos porque ahí pasan los niños a la escuela y derechos si pudiera pavimentarla. El umbrado público, aquí está el director de Servicios Públicos y pues Gabriel, gracias por acompañarnos. Gabriel, ¿qué nos dices acerca de esa solve de la laguna del Champañán y también del Atlas de Riesgo que ya estamos implementando y que nos vas a ayudar a sacarlo de adelante? Bueno, primero, antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias, señor alcalde, señor Rossi, muy buenos días. Sí, mire, ya tiene, desde la semana pasada empezamos con los trabajos de batimetrías ahí en la zona, ya se terminaron, la misma semana se terminó, son 47 hectáreas en esa zona de Champañán, de Champañán, frente a Champañán. En los dos polígonos que por ahí nos hizo favor de llegar el ingeniero Leines junto con el ingeniero Tenorio y esos dos polígonos para las dos bocatomas, entonces ya se hicieron los trabajos de batimetrías en donde se encontraron los niveles correspondientes de las cotas a las que se encuentran. En ese momento la cota del agua estaba en la 11, en la punto 11, el punto más bajo en Hidalgo era punto 5 y, perdón, en Dima era punto 5 y en Hidalgo era 1.20 aproximadamente, sí. Entonces, teníamos, esos eran más o menos los calados. Con estos trabajos de batimetría vamos a tener la oportunidad ya de procesar en esta semana dos, tres días, vamos a procesar toda la información para sacar finalmente la volumetría para ver los niveles a los que se quieren llegar para estimar el tiempo en el que se puede realizar ese trabajo y sobre todo estimar la volumetría y saber dónde va a ser el punto de tiro que ya por ahí ya lo tiene Leines definido. Quiero decirle a los ciudadanos que no estamos haciendo las cosas solos, tenemos el aval de la Conagua, nos acompañó ahí el Felipe de Jesús Chíos, el director general de Conagua, tenemos también el apoyo de Sidipor, de Gabriel, tenemos también el respaldo y aprobación de Samarnap, 47 hectáreas que vamos a empezar a trabajar, todo lo estamos haciendo con los niveles técnicos y con la aprobación de los expertos en la materia. Así que, así como lo dice Eddie Allan, pues, qué bueno, qué bueno que reconoces a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a esta dependencia del gobierno como una fortaleza para los trabajos que estamos haciendo en nuestro sistema lagunario. Y en el A3 de riesgo, Gabriel, ¿qué nos puedes contar? En el A3 de riesgo, el A3 de riesgo, sobre el A3 de riesgo, lo que le puedo contar es que, bueno, vamos a hacer la actualización de este documento ya que en el 2016 fue la última vez que se generó, ya hay la actualización del censo poblacional correspondiente al 2020, entonces, pues, todo esto se ha modificado, se ha modificado la urbanización, entonces, esto es lo que permite generar un nuevo atlas de riesgo para ver cuáles son los peligros, bueno, los peligros ya están definidos en la zona, pero sobre todo cuáles son los riesgos, los nuevos riesgos y cuáles son las zonas vulnerables, que esto es lo importante para lo que se realizamos este tipo de trabajo, que usted tenga la oportunidad de saber cuáles son las áreas vulnerables y cuáles son los peligros para que usted pueda atender esa parte social. Muy bien, muchas gracias doctor Gabriel Arcos Espinosa directores y por muy amable que nos acompañen por favor, quiero seguir comentándoles que pues también en la transformación que estamos haciendo de la ciudad estamos generando las condiciones para que se vengan las empresas, nuevas empresas a instalar Altamira en el ramo restaurantero tuvimos la oportunidad de inaugurar en la cadena comercial KFC en la tienda número 474 a nivel nacional miren nada más que hermosas instalaciones tenemos ahora agradezco a sus ejecutivos a Sergio Gutiérrez responsable nacional de relaciones con gobierno a Javier Cantú gerente regional de operaciones y a Rogelio Martínez gerente regional de bienes raíces vamos a ver este video por favor estamos bien contentos de estar aperturando el restaurante en Altamira vamos a vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para atender a todos los clientes altamirenses y hoy también está celebrándolo está de fiesta porque este centro comercial nos va a dar el empuje que queremos para hacer de Altamira no tan solo una Altamira industrial y una Altamira agrícola sino también una Altamira comercial y una Altamira turística yo que tengo la oportunidad de conocer muchos KFCs en la zona noreste del país les puedo decir que no hay KFC más bonito que este que vamos a abrir hoy en día Altamira una inversión de más de 40 millones generando 70 empleos indirectos en el momento de la construcción y aproximadamente 40 empleos para jóvenes altamirenses si quiero comentarles que dentro de todo lo que estamos haciendo de esta zona comercial iluminamos el sábado pasado iluminamos la gasa número 4 que está ubicada en la entrada a la colonia de Venustiano Carranza y en donde bajas hacia aquí hacia el libramiento tránsito pesado 60 imagínense 60 postes de todo este estas cuatro gasas ahora entrar a Altamira salir de Altamira dirigirte al puerto industrial al libramiento poniente hacia Victoria salir hacia hacia Tampico ahora está totalmente diferente porque está totalmente iluminado vamos a ver el video para que vean ustedes y nos consta que la independencia no es grande en nuestra calle nosotros hicimos bastante tiempo una porquería sin embargo el señor en tres meses nos solucionó muchos problemas este problema que teníamos aquí de los bravos mucha gente ahora te da el gozo de irse caminando aquí simplemente la seguridad que tenemos señor te lo agradezco a los títulos personales vamos a volcar como cuento de cuatro uno dos tres cuatro ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué hermoso se ve la ciudad ahora, sus entradas, sus salidas! Una ciudad siempre se distingue en qué condiciones estás cuando llegas y en qué condiciones estás cuando sales. Esto que distingue en la ciudad. Y hoy Altamira se ve totalmente diferente. Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Miren, porque queremos que Altamira también, además de lo industrial y lo de agrícola, también sea una ciudad comercial. Por eso en esta área queremos desarrollar, pues no nada más a Café C, sino que venga también un cine, sino que venga también un Starbucks, que vengan firmas internacionales. Pero para ello, pues tenemos que darle las condiciones de urbanización, de alumbrado. ¿Cómo van a venir Altamira en penumbras, oscuro, sin banquetas, sin drenes pluviales, donde se inundan? Pues ¿dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién va a invertir dinero así, en esas condiciones sin el urbanismo necesario? Por eso es que estamos generando todas estas condiciones, porque antes pues nada más se quería, se soñaba, pero no se hacía nada. Ahora soñamos, sí soñamos, seguimos soñando, pero también hacemos las cosas. Por eso muchas felicidades. Fíjense, luego todavía a las 10 de la noche nos fuimos a Obeliscos, también a iluminar ese día. A ver, ¿tenemos video? Ya porque ya le voy a ceder el micrófono a mi esposa Rosario, ya está muy inquieta. Pareciera como que ya pasaron muchos años, pero apenas hace 10 meses, Altamira ya estaba completamente en la ruina. Venimos a rescatarlo, venimos a transformarlo. Ese fue nuestro compromiso de campaña y así lo estamos haciendo. ¡Una, dos, tres, cuatro! Hoy es tiempo y lo está demostrando con creces, que ese tiempo es hoy. Y ese tiempo, el momento del Señor Armando Martínez es ahora. Esa es, ese es el nuevo Altamira, ¿eh? Ese es el nuevo Altamira, Obeliscos totalmente oscuro. Fíjense en la entrada, no me había dado cuenta que hay dos águilas. Bueno, no quiero, este, no quiero lastimar a nadie. Pero, pero las águilas están volando fuerte y alto, ¿eh? Y duro. Ahí en la entrada, Obeliscos, me dice mi esposa, mira. ¡Ay, de veras, qué bonito! Que esa es la manera como estamos transformando la ciudad. Y yo le doy la bienvenida al Padre Bernardo Horacio Arredondo, párroco de Santiago Apóstol, Padre, que sea bienvenido. Y yo, aquí nos va a oficiar la misa para, pues aquí seguir bendiciendo estas instalaciones y que nos siga dando la, el poder de Dios para poder seguir teniendo a los ciudadanos. Bueno, les cedo el micrófono a mi esposa, a Rosa Irma. Y tenemos mucho más que informar, pero pues ya será la siguiente mañanera. Yo ya estoy proponiendo que empecemos a las cinco de la mañana para informar, porque no nos alcanza el tiempo. Dejé muchas cosas pendientes. Pero, pues vamos a tener el informe el 10 de septiembre. Aprovecho para invitarlos a todas y a todos. Ahí en el pórtico de la presidencia municipal. 10 de septiembre a las 7 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Ahí vamos a hacer un resumen. Imagínense, 47 mañaneras. Un informe trimestral. Un informe semestral. Ya ha dado públicamente. Bueno, vamos a hacer un resumen de todas esas mañaneras. Muy breve. Y de todos los informes trimestrales. Todo eso está en las redes sociales. Está informado. Ahí lo pueden consultar. Y pues el 10 de septiembre lo único que vamos a hacer es un resumen muy breve para que podamos tener un panorama general de la administración pública en su primer año. Pues aquí le dejo el micrófono a mi esposa, Rosa Irma. Gracias. Muy buenos días a todos. Pues para informarles de las actividades que hemos tenido esta semana y decirles que continuamos con las visitas a los clubes de la tercera edad. Ya que es uno de los programas principales que tenemos en el sistema DIF, el programa de adulto mayor activo. Una de las principales preocupaciones y ocupaciones para nosotros es la atención a los adultos mayores. Por ello, esta semana estuvimos entregando las actas de las nuevas mesas directivas de varios clubes en comunidad, como lo es la fortaleza de Villas, del fraccionamiento Villas de Altamira, también a los retros del fraccionamiento Altamera, Alameda, perdón, el club Alegría de Vivir del Ejido Flores Magón, el club Amigos de Morena del Ejido Medrano, club Alegría de los Abuelos y club Me Canso Ganso de Miramar y el club Estrellitas de Santa Elena. Con todos ellos pasamos tardes muy agradables y escuchando todas las peticiones de lo que nos hacen nuestros abuelitos. Les comparto un video de un caso que tuvimos en el fraccionamiento Villas de Altamira en una visita que hubo en el club Fortaleza de Villas atendiendo necesidades del señor Jaime Palomino. Estoy reportando que hace tiempo se pidió el apoyo para que puedan arrevesar un árbol que está obstruyendo el drenaje donde yo vivo y afecta a varias familias de ahí. Las familias que viven cerca tienen que comer con el aroma de drenaje, las aguas presidentes ahí afuera. Cada un día que cada lado no han ido, fueron a poner a luz que nos hicieron falta, pero también ya no funciona. Yo creo que quiero que vean que ese árbol está incluyendo todo el drenaje de ahí. Esa es la directora de protección pública. Ahorita en este mismo momento va a mandar a los guardiores para los guardiores. También es director de servicios públicos que a partir de mañana manda una cuadrilla para ir área por área limpiando todas esas áreas que aquí me están recomendando. Quiero agradecer a la presidenta del LIB de Altamira, Rosy Luque, por el apoyo que nos está brindando. También nos fuimos a la zona rural, donde tuvimos la oportunidad de entregar 2.000 plantas de chile, conocidas como Cheltepin, a través del programa Salud y Bienestar Comunitario, así como semillas para huertos de frutas y verduras para los productores del campo y habitantes de los ejidos Agua de Castilla, El Barranco, Graneros del Sur y El Ejido Margaritas. Todo esto para impulsar la economía local de estos ejidos. Les comparto un video sobre esta entrega. Les damos la bienvenida y muchísimas gracias por el apoyo que brinda y nos brinda para reforestar en este lugar. Se van a entregar las diferentes plantas. Sea bienvenida usted y todas las autoridades. Reciba un caluroso aplauso de todos nosotros por este apoyo tan grande que nos brinda. También hicimos una entrega muy especial de equipamiento industrial y para el huerto, para 80 beneficiados del comedor comunitario. Espacio del comedor comunitario y espacio de Villa Cuauhtémoc del programa Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo. Con esta entrega garantizamos alimentos calientitos y espacios dignos a la gente más vulnerable de Villa Cuauhtémoc. Les comparto un video sobre esta entrega de equipamiento. Hoy me complace mucho estar en esta entrega de equipamiento industrial y que con ello estar cumpliendo un compromiso de corazón con los 80 beneficiados directos de este espacio de encuentro y desarrollo y alimentación aquí en Villa Cuauhtémoc. Con esta entrega de equipamiento industrial y para el huerto y que hacemos con mucho cariño, cumplimos un compromiso más de garantizar la seguridad alimentaria de todos ustedes, así como la funcionalidad y seguridad de estos espacios. Es muy importante la alimentación creo yo y nosotros estamos en el sistema muy atendiente de que esta sea de verdadero apoyo, pero algo muy importante es la labor de las cocineras que siempre se desempeñan aquí. En esta visita que hicimos a Villa Cuauhtémoc, además entregamos muletas, bastones plegables, pañales, entre otros beneficios con el firme propósito de garantizar el bienestar de nuestra gente. Aprovechamos esta gira por la zona rural e hicimos la entrega de una vivienda como parte del proyecto Casa Digna, Vida Digna en el ejido Graneros del Sur a la señora Maricruz Salas Ibarra. Les quiero compartir este bonito video de esta entrega, muy emotivo. El 10 de marzo de 2022 le hice una petición al presidente Armando Martínez Marríquez de una casa, afortunadamente me escuchó y ahora vino su señor esposa, la maestra Rossi, a hacerme entrega de la casa. En primer lugar agradezco mucho a la señora Rossi que me brindó el apoyo y doy gracias por eso de que al momento de que se le pidió la ayuda, la brindó. Decirte que siempre cuentas con nuestro apoyo, el apoyo del DIF, siempre cuenta con él, siéntete respaldada, de igual manera con el del gobierno municipal. Me da mucho gusto y te hago entrega y espero que sea para mucho beneficio tuyo y de tu familia, de tu bebé. Agradezco mucho a todo el equipo del ayuntamiento que participó en la elaboración de esta vivienda y que se suman al gran equipo DIF para hacer posible estos sueños. En materia de salud, a través de la campaña de cirugías para niños y jóvenes con labio y paladar hendido que denominamos Sonrisas Renovadas Corazones Contentos, tuve la oportunidad de estar en la operación del joven Gael de Asís Cruz que realizó el doctor Homero Castillo Carrillo con su noble equipo en nuestro quirófano de la clínica del DIF. Gael es un joven lleno de sueños que con perseverancia ha logrado pasar su examen en la Facultad de Medicina por méritos propios y eso nos puso muy contentos. Fuimos a saludarlo antes de entrar a la cirugía y ahí le hicimos entrega de una tablet para que se apoye en sus estudios. Queremos motivar a jóvenes como Gael que se preparan día a día para que salgan adelante. Les quiero compartir también este video. Llega un niño mordido por una serpiente de cascabel, un niño que andaba en el monte con su papá, pasaron cerca de dos horas. Se presentaron en la zona rural del municipio. El pasado 15 de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, llegó un padre con su hijo en brazos que había sido víctima de una mordida de víbora de cascabel que fue canalizado y llevado por el mismo encargado de la zona rural, el médico al centro de salud de Villa Cuauhtémoc, ya que ahí se encontraba la dosis para iniciar el tratamiento con el antídoto específico y de ahí fue trasladado al hospital Carlos Canseco a continuar con su tratamiento. El niño Carlos Moreno, que vive en el Chocoy, que es un rancho vecino elegido Providencia y Naranjos, llegó al DIF junto con su familia y así fue como pudimos trasladarlo en la ambulancia del DIF de Villa Cuauhtémoc al hospital Carlos Canseco. Actualmente Carlito sigue hospitalizado y sigue siendo monitoreada su mejora. Desde aquí le deseamos muchas bendiciones y sin duda un gran reconocimiento a todo el equipo que está en la clínica de Villa Cuauhtémoc por esta atención que le brindaron. La ambulancia en la zona rural es sin duda y ha sido una bendición ya que garantizamos una atención integral para salvaguardar vidas como fue el caso de Carlitos. Otro acontecimiento que fue y que se presentó en la zona rural fue el que atendió también el doctor Jorge Betancur Benavides y su equipo de trabajo al atender y darle seguimiento al caso del niño Adrián y su padre que tuvieron un accidente automovilístico rumbo a San Luis Potosí y que pudimos trasladarlo hasta Villa Cuauhtémoc en la ambulancia desde San Luis Potosí. Fueron evaluadas sus condiciones de salud y se le está dando seguimiento al caso. Actualmente a Adrián y a ellos se le están realizando radiografías de control en el CRI de Altamira y tiene una cita para el servicio de traumatología del Hospital General de Tampico Carlos Canseco el próximo 30 de agosto. El día, en este día, será trasladado también por la ambulancia. Sin duda, estas acciones me hacen sentir orgullosa del gran equipo con sentido humano que tenemos en nuestra gran familia DIF y especialmente gracias al equipo que tenemos en el DIF Zona Norte con nuestro coordinador de salud, el doctor Jorge Betancur Benavides. Les quiero compartir estas imágenes de cuando fuimos a visitar a Adriancito y a su papá. Gracias a la esposa del presidente Rosa Luque Martínez por el apoyo que nos ha brindado porque mi hijo sufrió un accidente en Villa de Arista estuvo internado en el Hospital de San Luis y pues gracias a Dios nos facilitó la ambulancia desde allá hasta acá y hasta ahorita. Bueno, nos siguen apoyando gracias a todo el personal del DIF de aquí de Villa Coctemoc. Les agradezco mucho el apoyo de todo corazón. Gracias. Para finalizar, les quiero compartir que con éxito se llevó a cabo la clausura del primer campamento de verano, Tamul 2022. Esto en el parque acuático y después de dos semanas de mucho aprendizaje y diversión. Todos siempre pensando en nuestros niños altamirenses. Pasaron dos semanas aprendiendo y divirtiéndose y con la tranquilidad para sus padres de que se encontraban en buenas manos en nuestros centros Tamul. Quiero comentarles que el dinero recaudado en este campamento y que dijimos que iba a ser con causa se entregó al voluntariado juvenil que preside mi hija Rosalena y que será destinado para mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en la Casa Hogar San Pedro. Con este dinero, que fueron seis mil quinientos pesos, se comprarán colchonetas para los pacientitos que ahí habitan. Les voy a compartir un último video sobre esta clausura. Me da mucho gusto ver esta mañana a todos estos pequeños niños y niñas muy contentos y felices por haber participado en este campamento de verano. ¿Les gustó? ¡Sí! En esta clausura de este primer campamento de verano Tamul dos mil veintidós en el cual durante dos semanas realizaron actividades para crecer en conocimiento y en aprendizaje. Todo lo que hacemos, lo hacemos siempre pensando en todos nuestros niños y con todo el corazón. El cobro, esta cuota módica que se hizo en este Tamul era con causa, nosotros le dijimos, y pues hoy le hacemos entrega de esta cantidad que se juntó que va a ser aplicada para la Casa Hogar San Pedro. ¡Aplausos! 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 Quiero aprovechar para felicitar que el día de ayer se celebró el Día del Trabajador Social y mandar una muy calurosa felicitación a todas nuestras trabajadoras sociales del DIF, tanto de Procuraduría como del MESED, de las oficinas centrales, a todos, muchas felicidades. Y también, este día, felicitar a nuestro equipo de bomberos, a nuestro cuerpo de bomberos de Altamira, muchas felicidades hoy en su día. ¡Aplausos! Muchas gracias a todos por estar al pendiente de las actividades que llevamos a cabo en el sistema DIF de Altamira y que tengan una excelente semana, un bonito día hoy, lunes 22 de agosto del 2022. Gracias. Pues muy bien, pues voy a escuchar ustedes el informe tan solo de una semana, una semana, ya nos pasamos del tiempo, pero imagínense ustedes una semana y todo lo que tenemos que informar. Por eso, les quiero comentar que el informe del 10 de septiembre lo va a dar el presidente municipal, nada más, porque es un informe constitucional, no es como los informes trimestrales. Pero mi esposa va a tener la oportunidad en el mes de octubre de dar su informe anual también. Y bueno, pues yo quiero felicitar a mi esposa Rosa Irma por la extraordinaria labor que está haciendo, a su directora, a la ingeniero Keila, a todo el equipo del sistema DIF, porque la verdad que me tienen gratamente sorprendido. veo que ya están haciendo hasta audiencias públicas cuando van a platicar con los abuelitos a sus clubes. Y pues me da mucho gusto también y quiero agradecerles a los directores, directoras, que atienden a mi esposa cuando ella les llama, en el momento que le están presentando una solicitud ahí. Qué bueno que la atiendan como si estuvieran atendiendo al presidente municipal. así les pido que lo vean. Cuando mi esposa les llame que están ahí en un problema en alguna colonia, en algún club, pues gracias por atenderla. Qué bueno que lo hacen sin que yo les haya dado esa instrucción, porque al final lo que estamos haciendo es atender a los ciudadanos. Es lo que hacemos y pues de esa manera también avanzamos y porque además pues mi esposa trae su agenda independientemente de la agenda que tengo yo y pues me da mucho gusto que se estén resolviendo problemáticas que ahora lo puede hacer mi esposa en la gestión que está haciendo con los directores y también con los regidores y con los síndicos. Somos diferentes, somos muy diferentes. Antes pues cómo la esposa le iba a poder quitar brillo al presidente, ¿verdad? O antes cómo la esposa podía estar haciendo reuniones y eventos sin el permiso del presidente. Eso ya pasó, eso es historia. Nosotros gobernamos de manera diferente y por eso es que hoy hacemos el compromiso con los bomberos, con las bomberas, hacemos el compromiso de que vamos a restaurar sus instalaciones. Es lo menos que podemos hacer. Me están diciendo también que tenemos que buscar una salida para que cuando vayamos hacia el norte salgan las unidades de emergencia directo y no tengan que dar la vuelta en un retorno. Salen hacia el sur, dan un retorno y pues se tienen que regresar hacia el norte. También lo vamos a revisar con vialidad, con la ingeniería vial y pues tengo más reportes ya nada más para terminar. Aquí Josefina Chávez que me habla de la calle Árbol Grande, aquí también María Guzmán que me habla de la entrada de las palapas del sector Montialto que se encuentran en muy malas condiciones. Pues todo esto que ustedes nos escriben es tomado en cuenta. Tengan la seguridad que así es y pues a seguir trabajando para seguir reconstruyendo porque a eso llegamos a Altamira a reconstruir completamente desde un cableado eléctrico, desde una línea de agua, desde una línea de drenaje, desde un simple bacheo, llegamos a reconstruir esta ciudad que tanto queremos y que tanto amamos. Así que pues nos vamos a retirarnos. Gracias Gabriel, muchas gracias doctor, muchas gracias este amado párroco, muchas gracias a todos ustedes y aquí pues estamos con los bomberos, muchachos, pues muchas felicidades a ustedes que son los homenajeados en este día y van a tener la oportunidad de tener mejores condiciones ustedes aquí en su trabajo y también en sus vidas. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Muy buenos días y despedimos la transmisión desde aquí, agradeciéndoles a todos su presencia y muchas gracias por acompañarnos en las redes sociales y gracias por ser parte de la cuarta transformación de esta ciudad. Aquí hay regidores también que llegaron también, la síndico también, aquí están directores, muchas gracias por su presencia y pues que Dios los bendiga a todos. Nos retiramos, nos vamos a la misa de acción de gracias con el párroco Párroco Bernardo. Que pasen un feliz día. Buenos días. ¡Gracias! No les vamos a fallar Marta Vida Somos todos Marta Vida Somos todos Somos el gobierno de la esperanza Todos en equipo, vamos a trabajar Altamira tiene prisa, y lo vamos a lograr Con su gente tan hermosa, tiempos mejores vendrán Altamira, somos todos Altamira, tiene prisa Altamira, somos todos Altamira, te quiero más Un gobierno honesto, que trabaja día a día Con el pueblo todo, sin el pueblo nada Caminando y resolviendo, no les vamos a fallar Por el bien de todos, Altamira crecerá Altamira, somos todos Altamira, tiene prisa Altamira, somos todos Altamira, te quiero más Nuestra gente tiene fe, es generosa y honrada Vamos todos adelante, para poder prosperar Por los niños, los adultos, tenemos que trabajar Para que todos podamos, nuestros sueños alcanzar Altamira, Altamira, somos todos Altamira, tiene prisa Altamira, somos todos Altamira, te quiero más Altamira, somos todos Altamira, somos todos Altamira, te quiero más Altamira, somos todos Altamira, Altamira, tienes prisa Altamira, somos todos Altamira, somos todos Altamira, te quiero más Altamira, somos todos 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 Altamira, somos todos